Hola que tal chavales, bienvenidos a Infoes La empresa Papaloc nos ha enviado una webcam Vamos a hacer un pequeño análisis sobre esta webcam que la verdad es que tiene bastante calidad, materiales de construcción también bastante buenos, calidad-precio bastante buena, os dejo como siempre en la descripción para que podáis comprar esta cámara o otros productos porque tiene bastante productos, vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno esta es la cajita en la que viene voy a hacer como un pequeño falso unboxing porque ya esta cámara la he probado y he hecho un montón de cosas viene la camarita con el pequeño cable, lo voy a sacar en aquí y la caja fuera la tiro por ahí, os cuento un poquito como es la cámara la cámara está bastante bien por un par de motivos, bueno lo primero que tiene es una pestaña bastante grande para engancharlo encima del monitor, yo no se si es que se piensan todas las cámaras que vienen de webcast que he probado unas cuantas viene con un enganche super pequeño como que tu tienes una televisión o un monitor de plasma yo el monitor que tengo es un LCD que no es de estos que tiene un culo atrás pero tiene un grosso bastante grande y no te entra no te engancha la cámara, entonces claro he probado un montón y me dicen haz la review y digo no, no puedo hacer la review, entonces he desechado muchas cámaras que me han enviado y he hecho la review porque no he podido probarla como yo quería vale, esta si que lo he podido probar tiene un cable bastante bastante largo tiene su software especial aunque es push and play, o sea realmente tu lo conectas y funciona directamente tiene un par de cositas que me gustan bueno, tiene como un reborde que es como tipo no es cristal, es como plástico duro, pero asemeja al cristal luego tiene como unos legs de colores que van cambiando como de colorcito que están bastante bien luego el enfoque, tu girando aquí enfocas, porque yo no sé que pasa ahora con las últimas cámaras que están saliendo, que no tienen lo del enfoque te auto enfocan, y a veces que no te enfocan a veces que estás hablando de una cosa en una conferencia o algo o haces alguna reunión acercas a una cosa y no se enfoca haces un directo y no se enfoca con esto si, tu te lo puedes enfocar directamente porque es un enfoque manual estaba, lo que digo, está bastante bien y la calidad es full HD la verdad es que tiene aquí un botón de on y off ¿por qué? porque me he dado cuenta de que las nuevas cámaras que están saliendo no vienen con el botón de on y off y te pueden hackear la cámara grabar con tu cámara sin embargo, como tú la tengas apagada ya no pueden hacer nada ya está en off aunque alguien te quiera hackear el ordenador y entrar por tu webcal y grabarte no puede, porque si ya tienes esto en off lo tienes como desconectado o sea que, tú decides si vas a ponerte en off o en off o sea, encendido o apagado vamos a un poquito las especificaciones para contaros y luego ya os digo mi opinión la cámara es capaz de grabar en full HD o sea, 1920x1080 a 30 fotogramas por segundo porque a veces nos encontramos con unas cámaras que se graban a 10 fotogramas por segundo a 15, parece ser un robot a 30 fotogramas por segundo luego tiene micrófono incorporado para la voz o sea, no hace falta que tenga su micrófono y la cámara la cámara contiene su micrófono tiene micrófono y cámara otra cosa también que tiene es que tiene como una programación para tú programar fotografías en X momento puedes hacer como de videovigilancia cada cierta hora que hago una programación y hago una fotografía y ahora vamos con mi opinión lo que me parece a mí esta cámara tiene dos o tres puntos que me gustan bastante bueno, una de las cosas que me gusta mucho es lo del objetivo que tú puedas enfocarte manualmente tú te enfocas y si quieres acercar a un objeto para que el que te está mirando lo vea tú puedes enfogarlo otra cosa que me gusta es el modo de este que tiene de on y off que tú le das y dices apagada la cámara y está apagada ya nadie puede grabar con la cámara está totalmente apagada aunque te entre en el ordenador está totalmente apagada otra cosa es los típicos estos LED que tiene como de da un rollo no discoteca pero da un rollo diferente, juvenil que se pone en rojo se van cambiando como de colores se tienen como unos LED dentro y están bastante bien la cámara grabada en unas condiciones bastante buenas con poca luminosidad te graba bastante bien porque yo tenía hace poco una Creative y dije, ni Creative no sé por qué ponen te vas con Logitech y Creative marcas que son buenas y resulta que o te compras un pepino que te vale la cámara 190€ o resulta que la cámara no graba un carajo de noche o sea, de noche con la luz apagada o sea, que realmente prefiero una cámara de estas que son calidad buena calidad-precio mucho mejor y que graban realmente en buena calidad con poca luminosidad bueno, chavales ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!